Hola a todos y a todas, soy Visión Cris, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight. Esta vez os traigo dos partitas como asesino, pero antes de nada quiero aprovechar para deciros que, si os gusta el vídeo, lo podéis apoyar con vuestro like, vuestro comentario, suscribiros para más Dead by Daylight por el canal y sin más, espero que disfrutéis el vídeo y nos vemos durante el mismo. ¡Hasta ahora! Pues ala este de la comisaría de Raccoon City, partita con Ghostface. Vamos a ver qué tal, ahí les estoy viendo. Vale. Vamos a ver, les he visto con acecho letal, ahora ya juego con una habilidad menos, hay que recordar eso. Vamos a ver. Estaba por aquí hace un momento, me da la demanda de marcas. Me ha revelado a través del muro, tú. Es increíble. Lo que pueda pasar eso, es increíble, tío. No me parece nada bien, pero bueno. Es lo que hay. Pensaba que iba a saltar, tío. Vale. Ya me han hecho un motor, eh. Se ha ido. Vale. Voy a romper esto. Dios, qué pesado. Vale. Este se me ha cruzado de repente. Porque sí. Vale, tirado por recto. Se está curando. Gracias al modo sigilo he pillado este, eh. Bueno, y abocación de enfermera. También. Si no, no lo habría visto. Me deja pasar, por Dios. Vale. Le he visto. Míralo. Dos motores, eh. ¿Qué hace? Pero este pavo. Hay otro ahí. El motor lo han tocado, eh. Vale. Vale. Me ha ido por la derecha. ¿En serio, tío? A este me lo van a salvar, eh. Pero bueno. Vale. Le estamos retrasando la reparación. Chungo. ¿En serio? Puede ser, tío. Casi. Sube, vale. Vale. Vale, el suelo. Ya acaban de salvar a este. Vale, dos al suelo. Sí. Ese va para abajo, así que... No viene. Vale. Sí. Creo que... Quiere estrenarme, puede ser. O va a salvar a este. Va a salvarle. Bueno. Vale, bien. Y el otro reparando mientras. Todo correcto. Tres muertos. Y el otro reparando. Increíble. Vale. Aquí. Lo he escuchado, creo. No, no. Hombre. Pues nada. Ah, claro. Aquí no tengo ganchos. Se me lo baja. Me deja pasar, también. Vale, perfecto. ¿Suelo? Hay otro aquí. Vale, el suelo. Perfecto. Vamos a colgar a este primero. Viene el otro. Uf. Porque tiro chungo, eh. Que si no... Que no era mío, tú. No estoy usando casi ni el modo sigilo, tú. Porque estoy todo el rato tumbando. A la gente. Este va a venir a salvar, ¿no? No, vale. Rompemos esto. Ojo, eh. Ahí está muerto ya. Pues hemos remontado bien la partida, eh. De momento. Que ojo, que todavía pueden ganar ellos, eh. Ahora aquí. No hay nadie. He escuchado a alguien rompiendo un totem por aquí, tío. Vale, se ha curado uno. Vamos a... Mira, 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 mira. Creo que se va a curar, eh. No me da tiempo. No me da tiempo ni de gluma. Ah, y no le doy. Por supuesto, ¿no? Claro. No le doy porque el juego no quiere. Vale, aquí está. Ah, tiró derecha. Derecha. Mira por aquí. No. Vale. Vamos con el sigilo. A los generadores. Este. Uy. Casi lo agarro, eh. Vale. Tiene palé. Vale, pero... Ha pasado el palé. Tiene otro. Rompemos este ya. Este palé... Hay que romperlo ya. Uf. Y no le doy, tío, pero... Tiene chungo, tío. Vale, está. Perfecto. Vamos a romper esto. El tirón. Vale, bien. Ahora lo colgamos, eh. Y sabrá dónde estará el otro. Ojo porque tiene linterna al otro, eh. Está en este, le escucho. Se ha ido por aquí, ¿verdad? O por la ventana. Míralo. Lo he visto. Buenísima. Lo salva, eh. Vamos a por este. Buah, que está más muerto, chaval. Uf. Es que aquí está más muertísimo el pavo. Vamos primero a por el otro. Aquí está. Lo vamos a este primero, por si acaso. Se va o lo que sea. Ah, que me revela. Hasta no muerto. Vale, y este es el último. Uf. Pues... Madre mía, chaval. Vaya partida. Al principio les hemos tenido ahí... Que les hemos dejado ahí. Madre mía. Todo el ato tumbando, colgando. No han podido hacer nada cuando estábamos ahí arriba. Vamos a ver si encuentro trampilla o algo. Opales, que no haya roto. No creo, ¿no? No. Vale. Buah. Todos muertos. Vamos a ver. Desafío completado. Bien. Dos pepitas. Experiencia, vale. 25.569 puntos, chicos. Pues nada. Hasta aquí esta primera partida. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Bueno, chicos. Pues, despensa sombría. Pantano de aguas estancadas. Partidita con Michael Myers. Vamos a ver qué tal. Sale esta partida, ¿no? Venga. Hace 5.000 millones de años. Que no juego con... Con Michael Myers, eh. Pero bueno. Me han visto. Acechamos. A saco. Somos a nivel 2 del tirón. Vale. Perfecto. Vamos por aquí para... Acortar el paso. Vale. No. He subido sin querer, tío. No me he fijado en la barra. Pero bueno. A ver si le pillamos. Por lo menos. Vale. Colo. No, creo que no lo pillo, eh. Vamos a aquí. ¿En serio? Vale. Colo. Ojo que le pillamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Bien. Por lo menos a uno, ¿sabes? Vale, vale. Lo colgamos aquí. Bien. Otro motor ya, tío. Ahí está el pavo. Vale. O gracias. ¿Dónde está? Aquí. No sé si es que no me ha visto o qué. Pero... Pero perfecto. Vale. Otro cuelgue. Aquí tenemos a alguien. Hay marcas. Lo he escuchado, tío. No entiendo nada. Este otra vez está herido. Vale. Vale, este vale. Perfecto. Fuera. Ah, se ha echado el... Le damos a este. Perfecto. Vale, a ver si lo conseguimos tumbar, eh. Vamos. Chungo. No. La colgamos a este. Aquí mismo. Hay que comprar la cochilidad, el que dé el tirón al generador ese. Ahí están. Le damos patada a este primero. Y le damos aquí. Hombre. Subimos un poquito. Vale, perfecto. Buenísimo. Rompemos esto y lo colgamos del tirón. Vale, bien. No me tengo gancho aquí. Perfecto. Tenemos ahí a dos y allí a otro. Vale, está aquí, eh. De la derecha. Aquí delante. Ha venido por aquí. A este no le puedo acechar más. Vale, tiene agilidad. Aunque este es el mismo de antes, pero bueno. Bien. Vale, pasamos de él. Vamos a los generadores. Por ahí han volado dos pájaros, eh. Volvemos. ¿Dónde se han metido? Nada, paso. Voy a generadores porque si no... Vale. A estos dos les hemos dado patada ya. Vale. Patada este también. ¿Están aquí? Vale, pero están en el de allí. En el de allí, vale. Ahí hay uno. Vale, están aquí, eh. Perfecto. Pero todos los estoy cipiando los mismos, tío. Voy al generador. No están. Hombre. Vale. Vamos a acechar a este ahora. Vale, buenísimo. Lo colgamos. Me han hecho otro generador, eh. Ojo. ¿Dónde, dónde? Vale, el de arriba. Ahí viene. Vamos para allá. Tenemos a ese de allí. Que está herido, creo. Pero bueno. Vale. Sí, está herido. Lo escucho. Vale, bien. Estaba herido, pero bueno. Es el único que he visto, así que... Da igual. Lo colgamos aquí. Aquí tenemos a otro, eh. Lo he visto. Lo he visto. ¿Me deja? Vale. Se ha metido por aquí detrás, eh. Pero ni idea de dónde está ya. Matado. Vamos a ir haciendo que bajen todos los motores. Lo he escuchado, eh. Está aquí. Vale, acechamos. Me piro. Este ya está al máximo. Ah, no. Todavía no está al máximo. Vale. A full. Recortamos. Le veo. Vale. Venimos aquí. No lo creo. No tendría que haber atacado tan rápido. Vale. Nivel 3 otra vez. Colgamos. Perfecto. Y todavía estamos a nivel 3, eh. A ver si podemos pegar por lo menos a otro que no esté herido. Eso estaría bien, la verdad. Están en este. Le veo. No tiene espalete. Porque la he gastado antes. Suelo. Vale. Hay que volver, eh. Hay que darle patada a ese generador. Rápido. Este muere ya, así que. Vale, están en ese ahora, eh. Patada. Vale. Se han... Se han ido por aquí. Ahí está. Lo cechamos un poquito. Lo cechamos un poco. Este paleo lo voy a quitar de en medio ya. Y vuelvo a los generadores, eh. Esto no pueden repararlos. Patada este. Y nos vamos. Vale, bien. Estamos haciendo bien, eh. Estamos presionando bastante. Están aquí. Acecho un poco. Patada. Están aquí también. Le he visto. ¿Cómo? Ah, que había otra tarquilla a la derecha. Pensaba que no. Vale, perfecto. No sé qué haces, pero bueno. Colgamos a este y nos vamos para allá. Que están allí, eh. Están justo en ese. Rápido. Esta también muere, así que perfecto. Le veo. Aquí. Aquí están, eh. Este está full ya. Patada, vale. Me había parecido escuchar pasos, pero no creo que eran los míos. Patada este otra vez. Y el tío se ha escondido por aquí, eh. Míralo. Bueno, este es otro. Vale. Tenemos el nivel 3 a puntito. Tiene chungo. Nada, vuelvo. Vuelvo al generador. Está aquí. Vale, vale. Voy a por ti. Fuimos a nivel 3, eh. Ah, claro, este está full. No puedo. Ah, muy buena esa. Muy buena, la verdad. No cuela, ¿no? Ha bajado. Vale, ahí está. Vamos a echarle un poco para verle, solo. No lo veo ahora. Ha subido. Ojito, eh. ¿Dónde se sale? Aquí. Nosotros está reparando, pero bueno. Vamos a ver, solo quedan dos. Vale, ya tenemos. Bien. Hola, hola. Vale. Suelo, perfecto. Vale, lo colgamos. A ver, ¿dónde? Claro, porque aquí no tengo ganchos. Tenía que llegar aquí con suerte. Sí, sí que llego. Y está el otro aquí. Sí que perfecto. A ver. ¿Dónde está? Lo escucho. Mi bebé es para ir más rápido. Pasamos súper rápido por la ventana, perfecto. Y se la hemos cerrado. Muy buena. No, no me lo creo. Que no me he acordado de que este tenía chungo. ¿What? ¿A dónde ha ido? ¿Pero por qué no hay? ¿Por qué han dejado de aparecer marcas de repente, tío? Míralo. ¿Otro chungo? ¿Cómo? Vale, perfecto. Vamos a romper esto, que son puntos. Bien. Bien. Pues... Bien. Vale. Todos muertos. Partidaza, la verdad. Con Michael Myers. La verdad es que sí, sí. Bien, bien. Vamos a intentar ganar puntos. Y a ver si encuentro también la trampilla. Puntos, puntos. La trampilla no creo que la encuentre, ¿no? No creo que tenga tanta suerte. Y aquí no llego. Ah. Bueno. Partidaza, la verdad. A ver de puntos. Vale. Dos pepitas. Subo de nivel. Subo de nivel. Perfecto. Bien. Vale. Pues 34.160 puntos. Pues nada, chicos. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dead by Dead Light. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os gustan mis vídeos, os podéis apoyar con vuestro like. Vuestro comentario. Suscribiros. Para más Dead by Dead Light por el canal. Sin más. Un saludo a todos. Soy Visión Gris. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.